Pido a la Secretaría, haga del conocimiento de esta presidencia el resultado del registro de asistencia de diputadas y diputados. Se informa a la presidencia que existen registrados 466 diputados y diputadas. Hay quórum de Congreso General. Se abre la sesión de Congreso General. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la facultad conferida en los artículos 74, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23, numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, expidió el bando solemne el 1 de septiembre del 2024, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 2 del mismo mes y año. Pido a la Secretaría de Lectura a los resolutivos del mismo. Primero, la candidata Claudia Sheinbaum Pardo, postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por los partidos del trabajo Verde Ecologista de México y Morena, obtuvo la mayoría de los votos en la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos es válida por cumplir con los principios constitucionales. Tercero, la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo satisface los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuarto, se declara Claudia Sheinbaum Pardo primera presidenta electa en los Estados Unidos Mexicanos para que desempeñe el cargo del 1 de octubre de 2024 a 30 de septiembre de 2030. Quinto, se ordena expedir la constancia de mayoría y validez a la ciudadana presidenta electa en la sesión solemne que para tal efecto se convoque. ¿Es cuánto, presidente? Se invita a todas y a todos los presentes a tomar asiento. Solicito a la secretaría dar lectura al primer párrafo del artículo 87 constitucional. Con gusto, presidente. Artículo 87. El presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente en los recesos de aquel la siguiente protesta. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. ¿Es cuánto, presidente? Procedo a dar cuenta de las comisiones protocolarias para su oportuno cometido. Para recibir a las puertas del Palacio Legislativo y despedir en su momento al ciudadano Andrés Manuel López Obrador, presidente saliente, a los siguientes legisladores. Senadores. Luisa Cortés García, Giovanna Bañuelos de la Torre, Ruiz Ruiz Carina Isabel, Higinio Martínez Miranda, Félix Salgado Macedonio, Rosario Alejandro Esquerver Dugo. Por parte de diputados, Hilda Araceli Brown Figueredo, Alma Marina Vitela, Claudia Rivera Vivanco, Daniel Asaf Manjarres, Pedro Centeno Santaella y Gilberto Herrera Solórzano. Doy cuenta ahora con las comisiones protocolarias para recibir a las puertas del Palacio Legislativo y despedir en su momento a la presidenta electa, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Los siguientes legisladores. Por parte de los senadores, Julieta Ramírez Padilla, Edith López Hernández, Laura Itzel Castillo, Andrés Álvarez Treviño, María Martina Cantuncán y Lisset Sánchez. Por parte de diputados, la diputada Irma Juan Carlos, Meri Limposos Gómez, Ana María Lomeli Robles, Flor de María Esponda Torres, Diana Karina Barrera Samaniego y Claudia Leticia Alcántara. Siguiente punto del orden del día son las intervenciones de las legisladoras y los legisladores, quienes tendrán el uso de la palabra a nombre de su grupo parlamentario hasta por 10 minutos. Tiene el uso de la palabra la diputada Ivonne Araceli Ortega Pacheco, de Movimiento Ciudadano, hasta por 10 minutos. Gracias. 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 Tiempo de sororidad, tiempo de reconciliación. Con el permiso de la mesa directiva. Estamos aquí porque creemos firmemente en la sororidad, como valor de la política de altura, una nueva forma de hacer política para tener un mejor futuro. Esa es la política que Dante Delgado, como hombre de Estado, solidario y aliado a las mujeres, ha impulsado. Una política generosa de reencuentro, de entender que los primeros pasos del cambio nos pueden separar, pero el verdadero cambio siempre permitirá construir unidad. Hoy, niñas y niños de todo México están siendo testigos de este momento, niñas y niños que recibieron el mensaje y respondieron activamente en las pasadas elecciones gracias al esfuerzo sensible y precursor de nuestro candidato Jorge Álvarez Maínez y nuestros gobernadores. Gracias. Gracias. Es un compromiso que asumo como coordinadora de la bancada naranja, como mujer que siempre ha luchado por la justicia social y la igualdad de género, una mujer en política que ha pagado el precio de esas luchas, un alto precio que volvería a pagar. Lo asumo también como la primera mujer electa gobernadora en la historia de Yucatán, la entidad de las primeras diputadas en el país, la orgullosa tierra de Elvia Carrillo Puerto, en este año de Felipe Carrillo Puerto. Esa vanguardia de igualdad de género de mi tierra yucateca está permeando en el ámbito nacional. Hoy, México tiene en Claudia Sheinbaum a la primera presidenta de la República y eso tiene que significar mucho en los años por venir. Presidenta, tenga por seguro que el movimiento ciudadano encontrará sororidad, pero no complicidad. Encontrará también diálogo, pero no sumisión. Encontrará respeto, más nunca sometimiento. Seguiremos impulsando durante esta legislatura las causas que quienes con sus más de seis millones y medio de votos nos dieron su respaldo en las pasadas elecciones. Necesitamos que la política no sólo la hagan los políticos, la buena política, la que sí vale la pena, se hace en conjunto con la ciudadanía y a través del diálogo entre pares. Mi abuelo siempre decía lo que recibo doy y hoy, presidenta Sheinbaum, usted recibe solidaridad y sororidad. En sus manos está imprimir su propia visión de gobierno y no arrastrar los errores ni las manías del gobierno saliente. En sus manos está destacar por sus propias acciones. En sus manos está propiciar un clima de diálogo democrático en pluralidad, una verdadera reconciliación nacional. Hay que señalar que nuestro sistema de partidos se ha construido en mayorías legislativa artificial e ilegal, en un acto inédito de distorsión a la ley y de sumisión de autoridades electorales que permitieron que se alterara la voluntad popular. Desde la bancada naranja insistiremos en defender el federalismo y el respeto a nuestros gobiernos en lo electoral y en su gestión. Trabajaremos para que avancen las reformas para el reconocimiento de una nueva ola de derechos laborales, derechos con los que siempre ha estado comprometido Movimiento Ciudadano, como también está comprometido para avanzar en tener un país seguro, con armonía social y en el que se respeten los derechos humanos. Les hablo desde mi experiencia de gobierno. En 2009, tras superar una fuerte confrontación con la delincuencia organizada, logramos que Yucatán se convierta en el estado más seguro del país. Y lo hicimos con un mando civil, con una sociedad reconciliada en torno a mantener la paz, legalidad y tranquilidad para nuestras familias. En México, nuestra obligación frente a la historia es la reconciliación nacional. Así, esperamos de la presidenta voluntad para que, con la misma rapidez con la que se aprobaron las reformas que capturaron al Poder Judicial y militarizaron la seguridad, se apruebe la reducción de la jornada laboral de 40 horas. Queremos una presidenta para todas las personas, que se comprometa a que aprobemos en este Congreso de la Unión un sistema nacional de cuidados que pague la deuda histórica que se tiene con las mujeres. Movimiento Ciudadano es y será una fuerza política dialogante, constructiva y que está lista para seguir ganando espacios de representación que sirvan para consumar cambios a favor de las personas. Aquí están nuestros votos, presidenta. Aquí están nuestros votos para construir un México nuevo. Están nuestros votos también para defender el Estado de Derecho y a nuestra República. Hablo así y desde esa tribuna portaré mi ropa una muestra del trabajo de las manos de mis hermanas artesanas de México. Porto y seguiré portando con orgullo y emoción los hilos, el arte, el urdido de excelencia de la Mixteca, de Tenango, de Oaxaca, de Yucatán, de la Sierra, de la Costa, de colores muy nuestros, de colores muy mexicanos. Lo hago para que seamos simbólicamente más mujeres las que estemos hoy aquí, mujeres de origen humilde, mujeres que cada día trabajan y ganan poco, mujeres que sufren violencia, mujeres que sufren discriminación, mujeres que buscan a sus seres queridos, mujeres que a veces el único patrimonio que tienen es su identidad, su cultura y sus ganas de salir adelante y que hoy tienen una esperanza renovada al ver a una mujer llegar por fin a la silla presidencial. Bueno, no sólo somos los que estamos aquí en este pleno, también las trabajadoras que no se ven, en especial las de la Cámara de Diputados y todas las que no han dormido en los últimos días para hacer posible esta ceremonia. Con esa misma emoción le pido, presidenta, que tenga siempre presente a la niñez mexicana, sobre todo a quienes viven en las comunidades más alejadas de las oportunidades. Esa niñez también exige hacer valer su derecho a soñar y a que esos sueños se puedan hacer realidad. Sueños de avanzar en el camino educativo y que ese avance le sirva para después trabajar en lo que estudiaron. Que ese certificado no sólo sea un adorno o un orgullo momentáneo, que al trabajar en lo que estudiaron ganen lo justo. Por ellas y ellos, por la niñez de nuestro país, cuenta con mi voluntad y con la voluntad de la bancada naranja para construir un México nuevo, un México nuevo en donde la pobreza ya no se herede, un México nuevo en donde sea nuestro esfuerzo, talento y dedicación lo que marque nuestro destino en la vida y no dónde ni cómo nos tocó nacer. Presidenta Claudia Sheinbaum, le comparto que la bancada naranja y yo registramos ante la mesa directiva la iniciativa que reforma una letra a la Constitución, una letra para que el término de presidenta sea incluido formalmente en nuestra Carta Marna, porque las palabras importan y representan la legitimidad de nuestras conquistas. Una sola letra, una sola letra que implica visibilizar a las mujeres mexicanas en sus capacidades y decir fuerte y claro que estamos listas para gobernar la patria. Presidenta de la República, Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, asuma también el cargo de la reconciliadora en jefe, el cargo de Comandanta Suprema del reencuentro que le urge a México. Todos los que vivimos en México queremos un país de leyes y de derechos, un país de paz y de justicia, un país donde podamos todas y todos ser felices. Presidenta, desde la bancada naranja le pedimos que sea sorora con la mujer más importante de México. Le pedimos, presidenta, que sea sorora con la patria. Sabemos que un México manejado por manos de mujer podrá tejer más fino, con delicadeza, con más armonía, combinando todos los hilos para tener un tejido social, económico e institucional más fuerte. Presidenta, aquí le quisiera recordar lo que a mí le guía como credo político y social, que cuando su cuerpo se quiera cansar, que sea su corazón el que le diga el compromiso que tiene con México. Y no lo digo por los que estamos aquí, ya concluyo, lo digo porque por 200 años vimos las mujeres cambiar la banda presidencial de hombro a hombro, de hombre a hombre. Hoy la banda presidencial cambia de hombre a mujer y usted en el hombro no sólo lleva la banda presidencial, lleva también la esperanza de millones de mexicanas y mexicanos. hagamos que este cambio de hombre a mujer verdaderamente signifique algo para la patria, que este cambio ponga a México en movimiento. Es cuanto. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Alejandro Moreno Cárdenas del Partido Revolucionario Institucional. Hasta por 10 minutos. Gracias. Gracias. Con la venia de la presidencia, honorable asamblea, México nos llama, el país inicia una nueva etapa en la que obliga a que todas y todos demos lo mejor en esta hora de la patria. Será claro y preciso, la mejor forma de preservar la república es respetar la constitución. No hay república sin consensos, sin igualdad, sin seguridad y sin libertad. El PRI participa en esta ceremonia con una posición firme, crítica y constructiva ante el nuevo gobierno de la república. Las reformas constitucionales que impulsó el gobierno saliente, que incorporan a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa y la relativa al poder judicial, representan una fractura de pesos y contrapesos entre los poderes de la Unión. La pluralidad política vive su peor momento desde que México detonara su transición a la democracia en las reformas electorales de mil novecientos sesenta y tres y de mil novecientos setenta y siete. Una clara regresión que se experimenta en estos momentos, en donde se pervierte el camino que nos llevó del sistema hegemónico hacia la democracia, de modo que hoy nos trasladamos en un trayecto inverso, que va desde la incipiente democracia hacia el regreso de la hegemonía. Si bien el gobierno que hoy culmina goza de popularidad, esta proviene también de un dispositivo discrecional, poco transparente, que solo es visto por los beneficiarios como un gesto de quien ocupa la presidencia de la república. Nadie, nadie debe tener el derecho de usar su investidura para dividir, para sembrar odio e intentar justificar que lo hacen por el bien común. Ninguna posición ideológica justifica la destrucción de la república. Debemos superar la defensa ultranza del pasado reciente. Salir de este laberinto solo será posible si revisamos el pasado y examinamos el presente con rigor para construir un mejor futuro. Hoy hacemos un llamado y convocamos al nuevo gobierno a que la ruta a seguir contenga las rectificaciones necesarias ante un modelo presidencial agotado. Nosotros somos críticos de los errores en los que incurrimos en el pasado, aunque hayamos sido gobierno. Pero también somos críticos de muchas de las políticas que se han instrumentado y que ahora exhiben sus contradicciones y sus grandes limitaciones. El PRI ha sido un partido fuerte y sólido, el que más ha contribuido desde el gobierno o desde la oposición a la consolidación de la democracia y a la transición democrática de nuestro país. Reivindicamos la necesidad de construir un México mejor, uno que supere los dogmas del pasado y que rompa las cadenas que pretenden imponérsele al presente. Ninguna mayoría legítima y auténtica debería oponerse a escuchar, a dialogar, porque solo con diálogo se puede fortalecer a la república. Podremos cuidar a la nación y defender a la patria. Hay episodios lamentables en los que se intenta tildar de enemigo del pueblo a quienes defendemos la república, a la democracia, a nuestras instituciones. Ha sido un error del pasado reciente y lo será más grave si se repite en el futuro. Resultaría más cómodo y práctico para conseguir una unanimidad ficticia, pasar por alto las diferencias. Pero la historia de México ha demostrado que la unanimidad simulada ha logrado o ha llegado ser para siempre. Si antes contaron con el Partido Revolucionario Institucional para construir un país más fuerte, más sólido, más justo y más democrático, hoy le decimos al gobierno que pueden contar con un PRI que juntos podamos corregir el rumbo y trabajar a favor de las familias mexicanas. El PRI, y todos ustedes lo saben, el PRI sabe dialogar, tiene experiencia para proponer, sabe construir acuerdos. Pero también, con la misma disposición, el PRI sabe cómo defender a la república, a la constitución y a las instituciones que nos garantizan nuestros derechos y libertades. Hay que decirlo, hoy, compañeras y compañeros, hay quienes sienten incertidumbre, quienes tienen sospechas y hay los que expresan preocupaciones sobre el rumbo que tomará el país en los próximos seis años. También, hay quienes vemos oportunidades y no enemigos, porque siempre será mejor convencer al adversario que amenazarlo o perseguirlo. Nadie debería usar el poder para alzar la voz a la ligera, ninguno, ninguno debe olvidar que una manera de destruir al país es haciendo silencio y quedarse callado. Si el gobierno calla, que hable la calle. El PRI, el PRI siempre será parte de la construcción de una mejor calidad de vida para los mexicanos. Nuestra posición política es firme y clara, es pensando en el país para construir el mejor beneficio de las familias mexicanas. Rescatemos para México su gran papel en la historia contemporánea. Acabemos con los discursos fáciles de repartir culpas y justificar la ineficiencia. Posicionemos a México en el mundo como ejemplo de crecimiento económico, de seguridad, con un sistema de salud fuerte, eficiente, con desarrollo científico y tecnológico que sea ejemplo en el mundo. Un país que no se dé la vuelta ante las demandas de los campesinos, de los trabajadores, de los pueblos originarios y afromexicanos, de nuestros hermanos migrantes, de las personas con alguna discapacidad, de la comunidad LGTB, de las mujeres y de los jóvenes. No podemos darle la espaldas a los profesionistas, a los artistas, a los ambientalistas, a los adultos mayores, a las madres, a las madres buscadoras, a los enfermos, a las niñas y a los niños. Si paz es lo que necesitamos construir, construyamosla todos los días. Sin paz no hay libertad, sin libertad no hay república. En la historia de México ni todo ha sido acierto, ni todo ha sido error. Que los logros no nos distraigan, ni los fracasos nos conviertan y conviertan esa posibilidad de lastimar a la república. La unidad por construir a México no debe ser simulada. La unidad tiene que ser construida por todas y por todos nosotros. Tenemos que pensar en un México profundamente comprometido con los grandes cambios. Porque cuando se toman decisiones en minutos, los errores pueden generar costos en las próximas generaciones. Lo que han llamado la transformación del país ha tenido grandes equivocaciones y hay que corregirlas. La política exterior tiene que ser revisada. El sistema de salud del país debe ser prioritario. El sistema educativo debe ser evaluado. El Fondo Nacional de Desastres debe ser restituido. Y el presupuesto para ciencia y tecnología debe de aumentar. Fortalecer el campo. Volver a promover la extraordinaria participación de nuestros gobiernos en el gran programa de vacunación que era ejemplo a nivel mundial. Empoderar a los jóvenes. Impulsar a las mujeres. Entonces, México, México no se puede conformar con lo ordinario. Tenemos que pensar en grande y ver hacia adelante. Mucho que hacer. Fortalecer la integración regional. Los mecanismos de cooperación con América Latina y el Caribe. Con África, con Asia, con Europa. Y de manera muy especial, un diálogo permanente, constructivo, con nuestro principal socio y aliado comercial, los Estados Unidos de América. Enfocados en la atención clara, la migración, en esa agenda binacional y los temas de seguridad transnacional. Dar certeza a Canadá. Dar certeza a los empresarios. Generar certidumbre. Y sobre todo, cumplir con los compromisos en los organismos y tratados internacionales. Abogar por los derechos humanos. Trabajar posicionando a México como una nación que respeta la soberanía de los pueblos del mundo. Pero abiertamente opositora a toda forma de conflicto que ponga en peligro la dignidad humana, la democracia y los derechos humanos. Fortalecer la Agenda 2030, el cambio climático, el transporte limpio, las energías limpias, las nuevas tecnologías. Garantizar acceso a los servicios de salud universal. Fomentar la igualdad de oportunidades en el aspecto laboral. Y hoy les digo, garanticemos a niñas, a niños y adolescentes una mejor calidad de vida. Hay que decirlo claro y contundente. Nadie por encima de la patria. Nadie por encima de la ley. Nadie por encima de la constitución. Este es el momento y la hora de demostrar de qué estamos hechos los mexicanos. Nadie, nadie nos va a regalar nada. Es el momento y la hora de luchar por México. ¡Que viva México! ¡Viva México! Gracias, senador Alejandro Moreno. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores del Partido del Trabajo hasta por 10 minutos. ¡Gracias! 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 de México. Y hoy reconocemos también que el Partido del Trabajo, desde su fundación, y que reconocemos en uno de los líderes más sólidos de la izquierda mexicana y del mundo, al maestro Alberto Anaya Gutiérrez, senador de la República, que no nos equivocamos. Porque nuestro partido nació para combatir al modelo neoliberal, para luchar por justicia, democracia, libertad y sobre todo el principal problema del mundo y el principal problema de México, la desigualdad. Y miren nada más los datos para que se entienda, porque hoy los ojos del mundo están puestos en este acto histórico, en este evento. De acuerdo al último informe de Oxman, tres mil familias concentran el 13 por ciento del PIB mundial. Hace 35 años sólo concentraban el 3 por ciento. El 1 por ciento más rico del mundo concentra el 43 por ciento de los activos financieros globales. Los países del sur global, que representan el 79 por ciento de la población mundial, sólo controlan el 31 por ciento de la riqueza global. La riqueza de Carlos Slim y Germán Larrea es de 130 mil millones de dólares. La misma cantidad posee 334 millones de personas, la mitad más pobre de América Latina. Y entonces, nuestro proyecto nació para combatir el modelo neoliberal. Y el primero de julio de 2018 llegamos al poder con Andrés Manuel López Obrador para transformar ese modelo. Por eso sostenemos que el PT no se equivocó. Hoy despedimos al presidente de la república más honesto, más transparente, más congruente que ha tenido nuestra república. Y ahí el partido del trabajo no se equivocó. Hoy decimos que México es diferente. Y si arrancamos e iniciamos la construcción de un nuevo régimen. Estamos cambiando el Estado mexicano. No tengo ninguna duda de que el poder ejecutivo se transformó para ponerlo al servicio del pueblo. También el poder legislativo se transformó para ponerlo al servicio del pueblo. Y sin ninguna duda vamos a transformar el poder judicial para ponerlo al servicio del pueblo y quitárselo porque está ahora al servicio de la oligarquía. Hoy debemos decir también que se redujo por primera vez en la historia de México y hay pocos países que lo han logrado el crecimiento permanente de la pobreza. Esa concentración de la riqueza que acabé de señalar por primera vez en México se repartió al 99% de 35 millones de hogares que hay en México a 30 por lo menos le llega un programa social. Eso significa que ha ayudado más el crecimiento del salario mínimo de un 110% a sacar a 9.5 millones de mexicanos de la pobreza. Vamos en la ruta correcta sin ninguna duda. Por eso hoy a nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores decimos con toda contundencia Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente que ha tenido los últimos tiempos de este país y decimos con fuerza hasta siempre presidente. También hoy es una fecha sumamente valerosa para este proyecto porque hoy por primera vez en 200 años de república llega una mujer a la presidencia y no cualquier mujer, una mujer de izquierda, hecha en la izquierda, formada en la izquierda, con principios de izquierda y sin ninguna duda la constructora del segundo piso de la cuarta transformación. Como grupo parlamentario y como proyecto político sin ninguna duda vamos a fortalecer y apoyar a Claudia Chemman como presidenta. Decimos con claridad al 100% con nuestra presidenta y al 200% con el pueblo mexicano porque el Partido del Trabajo hasta ahora no ha votado una sola reforma que vaya en contra del pueblo venga de donde venga y así seguiremos. No le fallaremos al pueblo de México porque nosotros sostenemos que nuestro lema está en el poder, unidad nacional, todo el poder al pueblo. Y sostenemos también que nuestro programa de acción como proyecto político coincide en el 99% en los avances que tiene la 4T. Por eso decimos con claridad aquí para Claudia, nosotros queremos profundizar, no solo mantener la 4T, profundizar la 4T en favor del pueblo de México. Ni un paso más en lo logrado, queremos seguir avanzando en el incremento al salario a los trabajadores porque el salario de los trabajadores en todo el modelo neoliberal creció siempre por abajo de la inflación. Con el argumento, el sofismo ideológico de la derecha que nos decía que si subía el salario, subía el consumo y subía la inflación. Cosa más falsa porque ahora se demostró que incrementó el 110% y no subió la inflación. Requerimos que se recupere el salario de los trabajadores para que por lo menos se gane o se obtenga dos canastas y media básicas por salario mínimo. Apenas lo llevamos en 110% de incremento. Y miren una cosa importante, hasta ahora planteamos que en lugar de ir a una nueva constitución, vayamos a recuperar la constitución de 1917. Y llevamos 27 dictámenes o 27 decretos que nos han reformado apenas 96 artículos de nuestra constitución. Requerimos acabar con la constitución que se reformó en 36 años en favor de una minoría o en favor de la oligarquía y que acumuló tanta riqueza. Requerimos regresar a la constitución del 17 como mínimo. Y no tenemos ninguna duda que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo no le fallará a su pueblo. No le fallaremos al pueblo de México. Por eso decimos, un gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Por el bien de todos, primero los pobres. No mentir, no robar y no traicionar. Y hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Gracias, diputado Reginaldo Sandoval. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Manuel Velasco Coello del Partido Verde Ecologista de México hasta por 10 minutos. Gracias, diputado Reginaldo Sandoval. Presidente, distinguidos invitados, compañeras y compañeros legisladores. En este día que viviremos un acontecimiento histórico para México y para los mexicanos. En este día tan significativo para la lucha de las mujeres en nuestro país. En este día de enorme relevancia para la democracia mexicana. Va desde aquí nuestro mayor reconocimiento a la presidenta de la Cámara de Diputados. A nuestra querida maestra Ifigenia Martínez. Hoy comenzamos a escribir una nueva página en nuestra historia nacional. Porque por primera vez en 200 años de nuestra república una mujer ocupará la presidencia de México. Este acontecimiento inigualable nos emociona, nos entusiasma y nos llena de orgullo. Porque la llegada de una mujer a la presidencia de México es un distintivo poderoso de progreso y esperanza. Es una inspiración para las niñas, las jóvenes mexicanas que ahora pueden ver en la figura de la presidenta un reflejo de sus propias aspiraciones y potencialidades. Este logro marca un antes y un después en la historia política y social de nuestro país. Porque representa un avance tangible de la lucha por la igualdad de género. Y por dar espacio al liderazgo femenino en todos los ámbitos de la vida. Mujeres que han hecho entrega total de su vida para que el machismo, la discriminación y el techo de cristal nunca más sean impedimento para hacer realidad sus sueños. Las mujeres rompen los moldes que la sociedad les impone, decía la escritora y poeta Rosario Castellanos. Con una fuerza a la que no doblega ninguna coerción, con una terquedad a la que no convence ningún alegato y con una persistencia que no disminuye ante ningún fracaso. Bueno, mexicanas y mexicanos, hoy nuestra nación tendrá una mujer tomando protesta como la primera presidenta de México. Sí, presidenta CONA, será la primera mujer que asumirá su función como comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Sí, comandanta CONA, será la primera mujer jefa del Estado mexicano que nos representará ante el mundo. Sí, jefa CONA, la doctora Claudia Sheinbaum llega a la presidencia de México como la mujer más votada en la historia de nuestro país, con casi 36 millones de votos y siendo una de las presidentas más votadas de todo el mundo. Hoy las mexicanas y los mexicanos tenemos motivos para sentirnos muy orgullosos porque tomará protesta como presidenta de la República una mujer preparada, una científica reconocida a nivel internacional, que tiene una amplia experiencia de gobierno y que ha demostrado en su biografía de vida ser una mujer de carácter, de firmeza y de resultados, sobre todo en temas sensibles para la población, como lo hizo en la Ciudad de México, reduciendo los índices delictivos a la mitad. Es una mujer formada en la lucha social, que le gusta trabajar cerca del pueblo, caminando a ras de piso, escuchando, atendiendo y construyendo soluciones desde abajo. Ya lo dijo con humildad el presidente Andrés Manuel López Obrador, la que viene es mejor que yo. En el Partido Verde nos llena de orgullo haber participado en su proyecto de nación y de haber superado los pronósticos, aportando 5 millones de votos a su triunfo en la elección presidencial. Somos la fuerza política que tuvo mayor crecimiento en todo el país en las pasadas elecciones. Ganamos 57 de 300 distritos federales e incrementamos al más del doble nuestra fuerza en el Senado de la República. Que se escuche bien y que se escuche lejos. En el Partido Verde estamos listos para defender con todo el proyecto de la presidenta de México, sin titubeos ni regateos. Entendemos que lo más importante es sacar adelante el proyecto de transformación que ella encabeza, por encima de intereses personales, partidistas o de grupo. Continuaremos con los avances y aciertos que son muchos que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador hace seis años. Como la pensión a los adultos mayores, las becas Benito Juárez para los estudiantes, los apoyos económicos para los discapacitados y sobre todo el modelo humanista que ayudó a reducir la pobreza en las regiones más marginadas de nuestro país. El legado del presidente Andrés Manuel López Obrador es el cimiento que tomaremos las siguientes generaciones para llevar la transformación a un siguiente nivel de desarrollo y bienestar. Va desde aquí nuestro mayor reconocimiento para el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Tal y como lo ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum, teniendo como prioridad otorgar una pensión a las jefas de familia de 60 a 64 años de edad, que se esfuerzan día con día para sacar adelante a sus hijos. Una beca universal para los estudiantes de nivel primaria y secundaria de escuelas públicas. Amigas y amigos, el cambio climático es la mayor amenaza que enfrentamos como raza humana. Sus efectos ya son una realidad en todas las latitudes del planeta. El 2023 fue el año más caluroso desde que se tiene registro a nivel mundial, alcanzando temperaturas que rebasaron los 50 grados centígrados. La sequía en este año, en el 2024, alcanzó al 70% del territorio nacional. Los fenómenos naturales como los huracanes, las lluvias atípicas, los incendios forestales, son cada vez más destructivos y mortales. Va desde aquí nuestra solidaridad con nuestras hermanas y hermanos afectados por el huracán John y los convoco a cerrar filas para ayudarlos. Por estas razones, es de la mayor relevancia que México vaya a tener en la presidencia de la República a una mujer ambientalista de corazón y de convicción. La presidenta Claudia Sheinbaum es una científica visionaria que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar y combatir el cambio climático, participando en el panel internacional de la ONU, trabajando como docente e investigadora, luchando desde la Secretaría del Medio Ambiente en la Ciudad de México e impulsando como jefa de gobierno políticas ambientales reconocidas a nivel mundial. Su conocimiento y experiencia en materia ambiental es lo mejor que le puede pasar a México en estos momentos de grandes desafíos ambientales para la humanidad. En el Partido Verde entendemos que el cuidado del medio ambiente es una prioridad que nos debe de unir a todas y a todos los mexicanos por encima de colores partidistas. Por esta razón, impulsaremos una agenda verde para el futuro de México, donde las mexicanas y mexicanos se sientan identificados y representados basada en cuatro grandes ejes. Primero, la impartición de una materia obligatoria de educar con responsabilidad ambiental desde que los niños acudan a preescolar hasta preparatoria. Segundo, darle mayor prioridad a la conservación de nuestros recursos naturales y áreas naturales protegidas, implementando programas preventivos como el pago por servicios ambientales a los comuneros para que se conviertan en guardianes de nuestros bosques y selvas. Tercero, el combate frontal a la contaminación, haciendo prioritario la transición a energías más limpias y renovables. Y cuarto, el cuidado del agua, invirtiendo mayores recursos en su gestión y sobre todo en el saneamiento y restauración de ríos y cuencas. Compatriotas mexicanos, la contienda electoral ha quedado atrás. Hoy es el tiempo de la reconciliación nacional. Comencemos a escribir a partir de este día una nueva etapa, donde busquemos más los puntos de coincidencia por encima de las divergencias. Debemos entender que la lucha no es entre hermanos, no es entre mexicanos. Todas y todos somos hijos de una misma patria y debemos de trabajar más unidos y comprometidos con un solo objetivo en común, que a México le vaya mejor. Sumemos voluntades para alcanzar una mayor y mejor seguridad. Construyamos acuerdos para aprovechar la posición geográfica que tiene nuestro país y la oportunidad histórica que ofrece el Niershoring para atraer más inversiones y generar más empleos. Lleguemos unidos y fortalecidos con una estrategia común para negociar en una posición de fortaleza la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. No hay tiempo que perder en discusiones estériles ni en cálculos electorales, porque lo que está en juego es el bienestar de las siguientes generaciones y no el resultado de las próximas elecciones. Es momento de unidad nacional, de caminar y trabajar todos juntos. Concluya, senador. Concluyo, presidente. De caminar y trabajar todos juntos, empresarios, sindicatos, iglesias, medios de comunicación, universidades, centrales, campesinas, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y ciudadanía en general. Es momento de darle toda nuestra confianza y apoyo a la primera mujer presidenta de México que gobernará para todas y todos los mexicanos sin distinción de colores, partidistas e ideologías. Hay que tener claro que si a la presidenta de México le va bien, a las y a los mexicanos les irá mejor. Hoy más que nunca debemos de creer en México y en su pueblo, creer en las mujeres trabajadoras y de lucha, creer en la fuerza de los jóvenes, creer en la entereza de los campesinos, creer en el carácter de los pueblos y comunidades indígenas, creer en la sabiduría de los adultos mayores Concluyo, senador, por favor. Y sobre todo creer en la sonrisa de un niño que transmite confianza y esperanza para un futuro mejor. Señor, vayamos todos juntos por el México que soñamos y anhelamos para nuestros hijos. Y hoy más que nunca es un honor estar con Claudia hoy. ¡Viva México! Gracias, senador Manuel Velasco. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez del Partido Acción Nacional. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, invitados a esta ceremonia republicana. Hoy llega una mujer a la presidencia de la república. Después de casi 71 años que nos fue reconocido el derecho para votar y ser votadas. Hoy es el tiempo de la mujer mexicana, aquella que con su esfuerzo, su perseverancia representa una parte fundamental de la historia nacional. Por ello, felicito a la doctora Claudia Sheinbaum y espero, espero que su llegada a la presidencia represente también mejores tiempos para las mujeres de nuestro país. Confiamos en que hará valer su autonomía y cumplirá su propuesta de gobernar para todas y todos los mexicanos. Y no puede ser de otra manera. La primera presidencia de una mujer no solo puede ser diferente, tiene que ser mejor. Si no, no tendría sentido la lucha de tantas generaciones de mujeres por alcanzar espacios de decisión. En política solo hay algo peor que acabar con la crítica, que es no tener autocrítica. Y en el balance de estos años habrá cosas que mantener, otras que mejorar y muchas otras que cambiar de fondo. La democracia es el mejor sistema de gobierno porque se reconoce que no es infalible y por eso establece contrapesos. La división de poderes, los órganos autónomos, la libertad de prensa son mecanismos de autocorrección. Si queremos un gobierno fuerte, los contrapesos tienen que ser fuertes. La historia se repite para quien no quiere aprender de ella. En México no hay cabida para caudillos ni para maximatos. No queremos una presidenta tutelada. La fuerza del voto se expresó en las urnas y nos ha enseñado una vez más que en democracia nadie gana todo y tampoco nadie pierde para siempre. Señoras y señores, hoy termina una de las épocas más oscuras del país. La nación está dolida, tiene miedo, está de luto. Los datos son contundentes. No hay otros datos. La realidad es terca. Una deuda de 6.6 billones de pesos, la más alta de la historia. Un déficit del 6%, insostenible. El peor crecimiento económico en 35 años. 200 mil ejecutados. 120 mil desaparecidos. 92% de los delitos no se denuncian. La política de abrazos y no balazos ha traído violencia e impunidad. Aún más, el Estado ha sido omiso en cumplir su función esencial y primaria de brindar seguridad a toda la población. En seis años no ha podido resolverse el grave desabasto de medicamentos. Y por si fuera poco, nuestra incipiente democracia se encuentra gravemente herida. se enfrenta a una mayoría artificial que la ciudadanía no le otorgó al oficialismo en las urnas. Se la regalaron las autoridades electorales. Este es el saldo innegable de un país en quiebra financiera y en quiebra moral. La presidenta Sheinbaum tendrá ante sí dos enormes retos. El primero, poner en orden al país. El segundo, lograr la unidad y la reconciliación nacional. Se necesita concordia para que haya desarrollo y desarrollo para que las familias puedan vivir mejor. Coincidimos en el afán prioritario de buscar la justicia social para todas y para todos. Pero creemos que la verdadera justicia pasa necesariamente porque los abrazos sean para las víctimas y no para los criminales. nosotros sí creemos que la ley es la ley. Nosotros aspiramos, sí aspiramos a conformar un gran país de clase media en donde sea indispensable que nadie sea despojado de lo que legítimamente ha ganado y que todos trabajemos para sacar millones de mexicanos de la pobreza. No hay nada más digno que contar con un empleo formal bien pagado con seguridad social y con acceso a una pensión. los enemigos de México no somos las oposiciones. Los enemigos de México son la violencia, la inseguridad, el miedo, la enfermedad, la pobreza, la falta de oportunidades. Juntos, juntos podemos derrotarlos. Los mexicanos merecemos iniciar una nueva etapa en donde no haya ni etiquetas ni descalificaciones. No somos un país homogéneo. Por eso pedimos a la presidenta Sheinbaum que gobierne para todos, hasta para elegir a la comisión de cortesía en esta ceremonia. Que respete la pluralidad, que apoye por igual a todos los gobiernos estatales y municipales, que revalore la eliminación de los órganos autónomos y que se oponga, sí, que se oponga a que las fiscalías sean utilizadas para amedrentar a quien piensa diferente. somos la principal oposición y somos la resistencia de este país. Cuenten con nosotros para todo aquello que sea para bien de los mexicanos. Somos una oposición responsable y constructiva. estamos dispuestos a colaborar para sacar del país al país de la grave crisis en la que se encuentra, producto de la política, de las ocurrencias y la sin razón. Iremos por el diálogo, iremos por la búsqueda de acuerdos, iremos por un país con contrapesos, sabremos defender nuestros valores, sabremos dar a las familias protección y a los hogares la prosperidad a la que aspiran. Presidenta Sheinbaum, Acción Nacional extiende su mano porque por encima de todo está México. Usted, usted, Presidenta Sheinbaum, puede cambiar las cosas, de usted depende la última palabra es cuanto. Gracias, senadora María Guadalupe Murguía. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila de Morena. Gracias, Estimado Presidente, ciudadanos legisladores, legisladoras, invitados especiales, estamos asistiendo a una ceremonia sin parangón, singular, una ceremonia solemne, republicana, sobria, donde seremos testigos, pero también hemos sido protagonistas de esta transición, de esta transferencia que hoy ocurre en este Congreso General. Más tarde, con la formalidad de la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, se convertirá en la primer jefa de gobierno y jefa de estado de la República Mexicana. México logró una hazaña pacífica, cívica, ejemplar. Depositó la mayoría del pueblo su confianza en nosotros, ratificó la esperanza y generó condiciones de un triunfo abrumador en donde nos concedió la mayoría calificada el poder reformador de la Constitución. Tenemos décadas luchando. No es obra de la casualidad ni de la suerte, es obra del trabajo, del proyecto de nación, de la disciplina, de los idearios y de un líder que formó, construyó, dirigió este movimiento, Andrés Manuel López Obrador. Por eso esta mayoría de la población ratificó su confianza y amplió su confianza en lo que ahora estamos viviendo. La primer presidenta de México después de 200 años del México independiente, después de 66 hombres presidente, tendremos la primer mujer de la historia del país, Claudia presidenta, y me alegra mucho estar con ustedes, porque déjenme decirles, en el mundo, en todo el mundo, en las últimas elecciones, se han registrado márgenes escasos para lograr la victoria de quienes resultan primeros ministros o presidentes. El hecho de México es asombroso, el resultado electoral fueron 60 puntos contra 27 de la más cercana competidora, más de dos a uno, por eso tiene legitimidad democrática y la calidad de la elección es altamente reconocida en el mundo, pero poco se pueden explicar en la oposición por qué la gente nos concedió el poder reformador, algunas de las razones se las voy a expresar, nos propusimos un cambio de régimen hace seis años y un cambio profundo a las instituciones, lo logramos, estamos en el proceso de consolidación de la cuarta transformación, nos propusimos separar el poder político del económico, ya no más que éste decidiera el presupuesto nacional y las políticas públicas, el pueblo decide, elevamos a rango constitucional la prohibición de condonación de impuestos y a delito grave la evasión fiscal, también nos propusimos la política social más intensa y profunda de gobierno alguno y lo logramos ahora de 35 millones de hogares 30 millones reciben cuando menos un programa del gobierno y del presupuesto nacional nos propusimos además elevar a rango constitucional la austeridad como política de estado y lo logramos con ese recurso financiamos el desarrollo las obras y la política social nos propusimos aminorar la desigualdad y atenuar la pobreza ahora cada mes 100 mil personas salen de la pobreza el acumulado de los seis años es de 9.5 millones menos de pobres de acuerdo con datos y de acuerdo con cifras oficiales reconocidas por empresas e instituciones válidas nos propusimos llevar a rango constitucional la paridad de las mujeres también el reconocimiento en su equidad igualdad y justicia y lo logramos tenemos la legislación más avanzada de muchas partes del mundo la prueba es que tendremos la primera presidenta de méxico y no sólo eso sólo como ejemplo en la cámara de diputados el grupo parlamentario de morena tiene doscientos cincuenta y tres integrantes ciento cuarenta y cinco mujeres y ciento ocho hombres por vez primera en la fracción parlamentaria en el parlamento en el país es mayoría mujeres nos propusimos reconocer a las comunidades originarias y lo logramos tenemos la más avanzada legislación y acabamos de aprobar una reforma constitucional que reconoce sus recursos sus costumbres sus valores y les damos el justo valor a los pueblos originarios y afrodescendientes nos propusimos elevar el salario mínimo otorgar más conquistas laborales a los trabajadores en aguinaldo en vacaciones en retiros en pensiones y lo logramos los salarios han sido aumentados como nunca y las conquistas laborales ahí están registradas en la constitución y en la ley nos propusimos enterrar el caduco y arrogante lenguaje contra los jóvenes de ninis ni trabajan ni estudian y ahora los incorporamos al desarrollo a la capacitación a las tareas del propio Estado mexicano nos propusimos la más amplia red de obras significativas en el país y lo logramos sin adquirir deuda nos propusimos también democracia directa y ahora tenemos la revocación de mandato el referéndum y la consulta popular instrumentos que ya practicamos recientemente nos propusimos enterrar el viejo esquema de hacer política no más mediocridad no más raterías no más engaños y estamos construyendo una clase política y dirigente que surge de la base y del territorio nos propusimos también cambiar el sistema de justicia y lo vamos a lograr comenzamos a sacudirlo y tendremos mejores jueces magistrados y ministros no vamos a descansar hasta lograr el propósito y el objetivo por eso hoy les puedo decir el pueblo de México está alegre la mayoría del pueblo de México está contento con el arribo de Claudia a la presidencia pero como lo dijo ella en muchas plazas no llega sola llegan las mujeres llegan las madres llegan las abuelas llegan las hijas llegan las desvalidas y las desprotegidas llega Sor Juana Inés llega Leona Vicario llega también las mujeres del 68 llega Jovita Ortiz llega también Petra Vélez Petra Herrera llegan mujeres por su valía por su honorabilidad por su desempeño por su bravura hoy los hombres nos sentimos contentos porque llega una mujer a la presidencia de la república por eso amigos y amigas que viva México viva nuestra presidenta viva México viva gracias diputado Ricardo Monreal representantes de los poderes jefes de estado de gobierno y representantes diplomáticos de los países hermanos aquí reunidos compañeras y compañeros legisladores y legisladoras a nombre de la maestra Efigenia Martínez y Hernández presidenta del congreso me dirige ustedes y al pueblo de México de América Latina y del mundo con humildad y respeto sean todos y todas bienvenidos a este bello recinto sede del congreso general somos muy afortunados y afortunadas en acudir a esta cita con la historia a la ceremonia de transmisión de poderes entre el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y la primera presidenta de la historia de nuestro país la doctora Claudia Sheinbaum Pardo lo que atestiguaremos en breves minutos entraña un simbolismo profundo con la llegada de la presidenta electa se cristalizan décadas de esfuerzo y sacrificio en las luchas por los derechos políticos de las mujeres por su derecho a vivir en paz y sin violencias por los derechos a decidir y dirigir sus propios destinos y por su empoderamiento permanente hasta lograr abatir toda brecha de género subsistente este congreso mexicano es ejemplo mundial por su integración paritaria algo imposible de imaginar hace unas cuantas décadas la discriminación tiene que quedar ya atrás en nuestra historia el futuro es de integración y respeto entre todos los géneros solo así podremos alcanzar un mejor desarrollo para nuestro país sumando todas sus fuerzas y talentos y abatiendo todos sus rezagos en particular el de las mujeres y especialmente el de las mujeres en pobreza aquí está el conjunto de la representación nacional que exprese el mandato popular de las urnas del pasado dos de junio todas las fuerzas políticas aquí representadas hemos sido oposición y hemos sido gobierno lo que también nos predispone a siempre privilegiar el diálogo que este sea fructífero y respetuoso entre todas y todos nos predispone también a la construcción de acuerdos al respeto a las mayorías y a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las minorías la profundización de la transformación del país será siempre orientada por el mandato popular y por el diálogo democrático entre sociedad y gobierno entre la gente y sus representantes en paz y por el bien de México muchas gracias asamblea se declara un receso en espera del ciudadano Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos Claudia Sheinbaum Pardo se pide a las comisiones protocolarias cumplir con su cometido 10 de la mañana con 24 minutos ha concluido esta primera parte de este acto protocolario que se desarrolla en esta sesión de congreso general se han designado las comisiones de cortesía que estarán acompañando en su riego este segundo sesión de la cámara de diputados al presidente saliente al exmandatario al licenciado Andrés Manuel López Obrador